Hola amiguitos, miren ya salió nuestro pastelote de media plancha, miren. Y no está nada de pegado, como les dije que lo hago yo. Le voy a dar la vuelta. Yo siempre le doy doble vuelta, miren. Le doy la primera en este grande. Miren, nada, nada, nada que se pega, vean el molde, miren. Por eso se los estoy mostrando. Y ahora se le da la segunda vuelta. Ya en el cartón que va a quedar. Miren amigos, vean nuestro delicioso pastel que hicimos de vainilla con nuestro secreto. Ya saben que con nuestro secreto, que la mayoría de ustedes ya se lo saben. Ya saben que es el secretito que tenemos que nos sale riquísimo. Vamos a partirle su rebanada amigos, para ver como nos quedó este delicioso pastel de vainilla. Con una pequeña, una pequeña, una cucharada. De nuestro secreto que es la esencia. Vean, miren, todavía sale el vapor. Qué delicioso y alto nos quedó, miren. Vean. Y todavía le sale vaporcito. Miren. Miren. Miren amigos, miren nuestra belleza que hicimos en vivo. Miren. Queda súper bonita la amiga. Miren. Queda muy alto. si ustedes lo quisieran todavía más alto pero que fuera media plancha lo que podrían hacer es que en lugar de este grandote de 32 le pusieran uno de 30 y les quedaría exactamente hasta el ras hasta acá hasta arriba porque aquí le queda pues un pedacito todavía así pero es mejor en este porque de todos modos les queda alto les queda muy bonito miren amigos pastel de vainilla con naranja el que hicimos en el en vivo amiguitos pues espero que lo hagan que no nada más lo dejen así y pues aquí está miren la rebanada que bonita se ve de todos lados miren y ya vieron que no se pega para nada pues vamos entonces ustedes me dicen cuando lo hagan y pues les doy las gracias por haberme acompañado amigos amiguitos miren que belleza acaba de salir súper cremoso aquí está nuestro delicioso cheesecake que hicimos en el en vivo ya saben que pueden ir al en vivo para que lo hagan ¿sale? pues los espero que vean el en vivo y espero que me digan cómo les quedó cuando lo hicieron porque queda súper cremoso hola amiguitos miren cómo quedó ya nuestro delicioso cheesecake que hicimos ahorita en el en vivo está súper cremoso súper delicioso le voy a poner mermelada ustedes le pueden poner del sabor que quieran yo le estoy poniendo de una que compré que es de frambuesa supuestamente es horneable pero está de sabor me encanta por eso la compro esta esta es para cuando hacen sus pasteles o sus empanadas que debe de ser horneable siempre hay que tener de más porque luego hace falta aquí voy a abrir otra este cheesecake queda demasiado delicioso y cremoso amigos porque ya vieron todo lo que lleva lleva crema lleva yogur lleva requesón lleva muchas cosas deliciosas nos hace falta una orillita toda la orillita y para partirles ya su rebanada y vean qué bonito queda le voy a poner unas zarzamoras miren vean qué bonita pero el sabor tan delicioso que tiene vamos a ponerle unas cuantas unas cuantas frambuesas que están riquísimas deliciosas y amigos pues les voy a partir su rebanada en medio no le voy a poner porque les voy a poner porque les voy a partir su rebanada para que vean cómo queda de delicioso cuchillo 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 donde andas aquí está vamos a partirle amigos ya saben que queda bien cremosito por todo lo que lleva va a ser su favorito hay amigos vean miren qué belleza chéquenle es lo que acabamos de hacer en el en vivo miren el riquísimo cheesecake de requesón que si no tienen ya saben que pueden utilizar dos quesos crema pero el sabor del requesón mmm está delicioso y luego con la con la frambuesa y la mermelada más delicioso amigos pues los espero espero que lo hagan y me digan cómo les quedó nos vemos